Hola a todos, bienvenidos una semana más a 10 feet. Estamos aquí en Nueva York, en la Gran Manzana, y vamos a entrenar un poco aquí con vistas a los rascacielos. Estamos en el gimnasio del hotel. Ahí está la que hace yoga, y vamos a entrenar un poco. Está bastante de puta madre el gimnasio. Una Matrix, como está en España, hay máquinas de todo, press de hombro, jalones, press de pecho, una zona de sacos de boxeo, tiene una zona de cintas, un mancuernero, el saco, las bolas y cintas. Está bastante guay. Yo voy a hacer un poco de pecho y brazo, porque solo entrenamos un día de los que llevamos aquí. Saluda. Y vamos a hacer algo, porque también necesitamos movernos. O sea que os voy contando. Y vamos a hacer algo, porque también necesitamos movernos. No, 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 no. Y vamos a hacer algo. Y vamos a hacer algo. Quiero decirlo, pues así como un poquito. Bueno, pues sí, vamos a hacer algo. Sinceramente, vamos a hacer algo. Y vamos a hacer algo. Bueno, llevamos unas cuantas series de abdominales y vamos a darle ahora, vamos a empezar el entrenamiento, no puede parar los abdominales ella, es importante, es importante. Sí que estás fit, ¿dónde entrenas Agueda? Agueda va a hacer un entreno de glúteo y después de los abdominales, donde podéis hacer un entreno Empezar el entrenamiento con unos abdominales, por ejemplo tres series de 15 patas de ranas, tres series de entre 15 y 20 de abdominales de elevaciones de tronco Como ya se hemos enseñado en otros vídeos o como en el vídeo de Gus, el cual podéis acceder aquí abajo, los abdominales con el que empieza Después por realizar tijeras, isométricos como hemos visto que hacíamos nosotros al principio Y ahora está haciendo glúteo Con tracciones de glúteo arriba y después con isométricos De este se puede realizar o bien al fallo O bien por ejemplo entre esto mínimo series de 25 y aguantando arriba un segundo Cuando ya lo calizas, pues ya lo aprietas arriba, no te hace falta aguantar tanto arriba Al principio si os cuesta, pues como en el vídeo que enseña María Elba, pues aguantáis arriba Y hacéis parciales arriba como está haciendo ahora Agueda Y eso irá de puta madre para las chicas que queráis tener el culo bien arriba Eso es lo bueno Ahora vamos a hacer un ejercicio de aductor Así podéis ver un poco Os lo muestro desde varios lados para que veáis el movimiento Podéis hacer tres series de 25 mínimo por cada pierna y luego realizar estas variaciones Con un entreno de media hora tendréis suficiente si le dais caña Y ahora sentadilla Para aductor Porque son con los pies anchos Vamos a empezar con algo de abertura así press Y hacemos un poco así También vemos un poco un full body Cómo hacerlo aquí Si estáis fuera de casa en un hotel Pues con poca cosa como hacerlo Después del press voy a realizar una press máquina Vamos a realizar varias series de press máquina Ya que es una de las Bueno, de lo que tenemos aquí Entonces vamos a ir aprovechando Siempre un poco irriándoos sobre el material que tenéis en el terreno ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir a ver si le dais caña Música Los abdominales, un calentamiento, 10 minutillos, también podéis hacer cinta si hay cinta para entrar en calor, una bici, hemos hecho press y aberturas en super serie y hemos hecho press en máquina también, por lo que hay aquí, hay una matrix, vamos a progresar y vamos a hacer cruces de polea desde arriba. Música Acordaros, estiro, no reboto, tampoco junto adelante. Música 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 Este ha sido el entreno en la Gran Manzana, esperamos que os haya gustado y nos vemos como cada semana aquí en DietFit. Adiós Os animo a que le deis a suscribir, Charlie y yo os lo agradeceremos. Adiós Música